Este viernes en Amar es para siempre. Una empoderada Maika se enfrenta con Juan. Estefanía ayuda a Miguel a morir con dignidad. La fractura entre Manolín y Emma aumenta. El Chaira no aparece, lo que obliga a resucitar a una vieja conocida de la Plaza de los Frutos. Beltrán animó a Carlos a recaer, proporcionándole la heroína que le mató. La fractura entre Manolín y Emma aumenta.